En la noche clara, vestida de estrellas En la noche clara, vestida de estrellas Suenan los tambores en las playas de Marbella Suenan los tambores en las playas de Marbella Allá va Maritza, yo me voy con ella Allá va Maritza, yo me voy tras ella A bailar la cumbia en las playas de Marbella Robin Revilla, seguimos cumbiando el mundo En la noche clara, vestida de estrellas En la noche clara, vestida de estrellas Suenan los tambores en las playas de Marbella Suenan los tambores en las playas de Marbella Allá va Maritza, yo me voy con ella Allá va Maritza, yo me voy tras ella A bailar la cumbia en las playas de Marbella A bailar la cumbia en las playas de Marbella La otra vez no te sonora A bailar la cumbia en las playas En primer lugar en las playas de Marbella La otra vez en las playas de Marbella La otra vez en las playas de Marbella De la compañía en las playas de Marbella ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!